Y a propósito, esta mañana tuvo lugar en el Parque de los Próceres Caribeños el acto político por los cinco años de la creación de la Comunidad de Estados del Caribe, CARICOM. La actividad estuvo presidida por el miembro del Buro Político del Comité Central del Partido y Vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa. Participaron además los jefes de las misiones de las naciones caribeñas acreditadas en La Habana, una representación del cuerpo diplomático y otros directivos y funcionarios de instituciones vinculadas con el Caribe. Hicieron uso de la palabra los embajadores de Guyana, Jamaica, Barbados y la encargada de negocios de Trinidad y Tobago, quienes además de referirse a los orígenes de la organización, destacaron las históricas relaciones que ha mantenido CARICOM con Cuba. En su intervención, el vicepresidente cubano elogió los logros del bloque comunitario y destacó el apoyo de las naciones del Caribe en la exigencia del levantamiento del bloqueo económico y financiero impuesto por Estados Unidos y la exclusión de Cuba en la espuria lista de estados que supuestamente patrocinan el terrorismo. Agradeció también la solidaridad expresada por los caribeños durante el periodo de la pandemia de la COVID-19.